desde la madre rusia si un edificio distingue a rusia a nivel mundial es la catedral de san basilio una hermosa y colorida edificación de 47 metros de altura que maravilla por su forma particular parecen helados en todo el mundo incluso al interior de rusia no existe edificio que se le parezca lo que lo convierte en algo único fue construida entre 1555 y 1561 para conmemorar una victoria militar del imperio ruso la leyenda cuenta que iván el terrible encomendó la labor a los arquitectos barma y poshnik cuando terminaron iván el terrible les preguntó sin duda es una bonita catedral la mejor del mundo entero estoy seguro pero díganme sería posible que construyeran una igual una mejor incluso por supuesto bueno saberlo que le sacan los ojos que nadie construirá nunca nada como esto debe ser única perfecta si algo tenebroso pero que esperaban de iván el terrible la catedral ha sobrevivido hasta nuestros días resistiendo incluso guerras y revoluciones y es hoy en día uno de los más grandes iconos de la madre rusia 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 de la madre rusia